Y estamos en la quinta parte de Virales Norteños Pues muy bien al parecer esta sección les ha estado gustando mucho semana tras semana Y nuevamente me han estado enviando muchos videos al correo Y pues aquí lo vamos a ver juntos ustedes y yo Les recuerdo que aquí abajo en la descripción de este video les voy a dejar mi correo donde me pueden enviar sus videos Recuerden que al final si tu video salió en este video pues tendrás un saludo Y también aprovecho para decirles que no solamente envíen cosas norteñas Me pueden enviar memes en videos, cosas graciosas para reaccionar de igual forma Así que vamos a ver los videos Vamos a sentarnos Me envían puros videos Full HD o 4K A través del vaso Este grupo era Nuevo Orden Creo que el video debe ser muy viejo entonces Quisiera morirme de una buena pedo Me pude al bar de metas no problemas A través del vaso yo miro su cara La cara de verte no se va a apuntar Mucha vez la morida a buscarte Como me respeto me ganas por aquí Cuidado es el sombra de mi querido Lo que no me siento es lo que he rebeído Dime que al dinero Tú sabes de que la salvo Porque el camino de ella Ella me caminó con una moneda Pero quiere volverme Que no vuelva Porque ya no quiero saber de su mirada Y su verdad no me la suma Sabe de parte que la sigo viendo La sigo queriendo La sigo queriendo No me acepto el copyright No me acepto el copyright No me acepto el copyright Quitemos esto Recuerden que esto es solo reaccionar No es burla hacia ninguna persona Nos reimos junto con él No es para hacerles bully a nadie Quiere coser que la canción va a ser que pedo Y los boys del baño le llamaban Quieren sí Quieren sí Y unos medios vestidos de guay Le dijeron Ella gritó Yo no hay longuas de no ¡Ahhh! ¡Ay yo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué pedo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Le quebró la pierna! ¡Ahhh! ¡Ahhh! vamos con un tema entero como quiera presentación nombre nombre y ciudad dice el disco rayado de la ciudad de san carlos centro nación la gran ciudad disco rayado para todos ustedes es por volver a perder que la preferencia de tu vida no te llamas entenderme por entenderme, soy entenderme y solo para armar, armar, armar si tu gran dolor muriste en el pecho por el remolimiento quise que yo lo siento de ver, 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 ver que pedo, le sale igualito o sea, la casa con la boca no mucho, pero el sonido de la guitarra alguno de los espectadores que este viendo esto y sepa como se hace hago un tutorial porque me encanta y uno se queja porque no puede sacar requintos porque no le da la voz y este men no mames, le saco como ¿qué dice? notas, melodías, tonos a la voz mi respeto, no puedo decir más no, no me gusta burlar, no lo acabo perdido tampoco mi compas del video se ve morrillo le va echando gana, eso no me lo puede negar o sea, ni yo toco como la canción como la está tocando él es más, creo que el niño toco la canción mejor como yo tocaría ese requinto ese sí lo conozco mi respeto, cuente compa, la gente es el segundo tuve, es el segundo carmenita encantadora que salgas a platicar donde no pierdas el dolor donde no pierdas el dolor siempre impresiona que salgas como diamante de una loa cuando te di a carmenita con la quisieron dar jjjjjjjjeh ¡eh! bueno, ahora acá es suficiente Si quieren ver el video completo vayan a su canal Que por cierto aquí lo voy a dejar abajo en la descripción Y además los videos que me estuvieron enviando que son de Youtube También van a estar los enlaces de aquí abajo Si van algunos de esos videos Y van, pues obviamente este video Digan que va de mi parte Y por último uno de Fota César No soporta verme puro pa' delante Soy honesto y trato de portarme bien Con mis amistades Siempre estoy al cien No le busquen porque pueden encontrar También me sé portar mal Desde el plebe me ha gustado la aventura Los favores yo se los pido a San Judas Tome los consejos que quise tomar Y siempre seguí el ejemplo de mi apá Hoy me siento fuerte y sumamente rico Cuando estoy junto a mis hijos Me da igual si no les gustan mis tatuajes No me importa andar quedando bien con nadie Hasta la voz cambia eh Me ha arriesgado y me ha tocado ganar Y en las cuentas nada me ha salido mal Y es que así somos los buenos negociantes Y yo soy ángel del billar Y yo soy ángel del billar Ah, tiene chido esa madre Mi fortuna son mis hijos Y mis padres Un abrazo para todos mis carnales Fiel rebelde que se... Pero hasta aquí el video Ya saben, acá abajo en la descripción les voy a dejar su canal Si van a ese mismo video, díganle que van de mi parte Y pues bueno, hasta aquí el Viral Norteños de la semana Espero les haya gustado Y si es así, déjame un me gusta Para seguir trayéndoles esta sección cada semana También, si llegaste por este video Te invito a que te suscribas aquí abajo en los botones Y suscribirse y además checar más de mi contenido Que es muy tutoriales, video demostraciones, covers Entre muchas, pero muchas cosas Se me sigue en Instagram, que es la red social Que más estoy activo Bueno, en donde más estoy activo Y pues bueno, ya saben que mi nombre es Raúl Y que nos estamos viendo hasta la... Próximo Y los saludos de hoy son para Y ya sabes, si quieres un saludo para el próximo video En la descripción te dejo mi correo En donde me puedes enviar un video Y si tu video sale en el próximo Virales Norteños Pues tendrás tu saludo al final de ese video Y ahora sí, ya saben que mi nombre es Raúl Y que nos estamos viendo hasta la... Próxima Y ya sabes, 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 ya